Buenos días, hoy en el sudo de los misterios vamos a ver si es real que si tiras un aquatuf al váter se va o no se va. Puede, puedes tirarme al inodoro 100% garantizado. Y si no pone www.aquatuf.eu Mira, lo pone aquí. Y en tres idiomas, no lo pone más. Bueno, vamos a tirarlo. Fase 1, tirarlo. Fase 2, darle aquí. Coño, no se ve. Y se deja el váter. Vemos que se ha ido. No está en el váter. No hemos visto cómo se ha ido, pero se ha ido. Bueno, eso es todo por hoy. Un misterio más resuelto.